pregunta de desarrollo numérico determina el valor de x bueno, en esa ecuación esa de allí se trata de una ecuación exponencial lo que debemos hacer es solamente hallar el valor de x nos dice que 25 elevado a x es igual a 5 elevado a 6 ya está ahora, ¿qué podemos hacer allí? y recordar, por ejemplo, que el 25 es 5 al cuadrado y cuando tengo la potencia de una potencia los exponentes se multiplican allí se multiplicaría 2 por x o sea, sería 5 elevado a 2x a ambos lados vamos a calcular logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 2x que es lo que teníamos y del otro lado haremos lo mismo del otro lado también calcularemos logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 6 ya está los exponentes los bajamos hay una propiedad del logaritmo que nos dice hay una propiedad del logaritmo que nos dice que si yo tengo logaritmo de x elevado a n entonces puedo bajar el n sería n por el logaritmo de x eso es lo que nos dice la propiedad entonces vamos a aplicar dicha propiedad el 2x que está arriba lo vamos a bajar bajaría y sería 2x multiplicado por ese logaritmo el 5 que está arriba bajaría y multiplica ahora, logaritmo base 5 de 5 es 1 logaritmo base 5 de 5 es 1 2x por 1 es 2x y 6 por 1 es 6 ese número 2 que multiplica al x pasa al otro lado dividiendo y 6 dividido entre 2 es 3 ya tenemos entonces el resultado x vale 3 bien espero que este ejercicio y solución de ecuación exponencial se haya entendido que sigas visitando otros videos y nos veamos en una próxima oportunidad chau chau